bueno calis técnicos vamos con la siguiente batalla de las sub internacionales que vamos a reaccionar y vamos a analizar y es la de demchenko román o sea román demchenko contra radev radoslav me gustó mucho esta batalla porque este chico es de estos típicos niños que están loquísimos y que tiran todos los dinámicos a muerte y hacen cosas súper locas y radoslav uno de los favoritos completo y demás creo que estuvo guapa así que vamos a echarle un vistazo porque estuvo interesante pues lo de este tío en el mesías aquí mirando el móvil despistado este chico en dinámico es una locura vamos a ver vamos a ver cómo sale muy suave no se nota que dios mete 720 como si nada se nota que los 300 los hace tío como si nada tiene que frenar los para no finales y como que los hace a cámara lenta lo que pasa que la tensión evidentemente pues no es su punto fuerte si además este chico creo que entró a última hora es que los que estuvieron pero los que pudieron estar porque para esta mañana también que es un animal de la tensión bueno el último tenía gripe no mayeli creo que fue por lesión el que tenía gripe era otro chico italiano ahí no lo aguantó mucho el balance pero bueno los dinámicos 720 y el rey grab y radoslav dice mira te voy a enseñar una cosa un poquito dinámicos también que no va mal sí 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 yo así de primeras pensaba que no iba a ir tan bien pensaba que iba a ser más el típico que hace mucha atención pero no tanto dinámicos pero sí sí le mete sí 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 este lo que dijo que su objetivo era en las entrevistas ser el más completo del mundo o sea ese es su objetivo ser completo con la salida de esa salida tío yo me acuerdo que la vi y me asusté por la rodilla tío porque cayó a día torcida y yo que he tenido problemas de eso digo la rodilla que se la revienta pero bueno sobrevivió sobrevivió y el que no sobrevivió tanto fue tony y miguel silva le pasó le pasó lo mismo a miguel al portugués le pasó también el tobillo le vi al día siguiente y tenía el tobillo hinchado bueno ahora vemos lo detenido vamos a ver el segundo convito del amigo aquí que metió el truquito ese que hace yo creo que ese lo hace muy poca gente sólo el el de un 180 cuando está pasando por encima de la barra así sí 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 que locura tú bueno he visto un tío de eso ahora que meten un 360 360 es una locura es poquita gente hace eso es que soltar la barra haciendo un molino y encima girar y hacerse madre mía o sea tampoco es el típico que sol dios y salió salió a doble sale con doble este chico este chico mete tensión que la meterá porque al final de 16 años y que que no ves no no es el típico que tiene un montón de dinámicos y tensión completamente nula cero sino que tiene sus cosillas ya tiene sus planchas y está sufro tiene festo mira estás el plan o abrofita y se calló a la ley se quedan un poquito las piernas abajo a arras la sí 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 en varias planchas por cierto la estructura mejor que la del año pasado día sí todos los atletas están mucho más contentos mucho mejor la verdad es que era algo que yo no estaba preocupado porque confiaba en que el equipo de timbyoko era algo en lo que estaba centrado pero tenía ganas de verlo sabes y cuando la estuvieron montando estaba yo allí y dije sí 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 se sabe de qué marca era la estructura de y mp vale vale vamos a ver el veredicto yo diría que 31 dinámicos y a combinaciones combinaciones y o vino si combinaciones y edu extensión es edu es power power move y lias dos compis de equipo aquí en el jurado nada más está casi que se cae sobre algo que había en el suelo sí unas paralelas de cornichos medio jugándolo dije uff vale buena batallita bastante original los dinámicos del pibe y con mucho futuro sí 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 le sigue dando duro a la tens se viene y y Gracias por ver el video.